Hoy tenemos la suerte de contar en la Universidad de Deusto con la presencia de Óscar Pérez, el director general de Matrici, una compañía de Bondragón Corporación Corporativa. Ha venido Óscar a la universidad hoy, a la asignatura de liderazgo y desarrollo de equipos, a compartir su experiencia con nuestros alumnos y a contarles algo de los secretos que a lo largo de muchos años de ejecutiva empresarial y de ejecutiva directiva ha aprendido. Gracias Óscar por estar aquí. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias por prestar tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda complicada y sé que no es fácil sacar tiempo para una cosa de estas. Así que estamos encantados de tenerte aquí. Para mí es un placer. Y aprovechando que estás aquí nos encantaría hacerte algunas preguntas, sobre todo porque Matrici trabaja en el sector del automóvil y el sector del automóvil, como sabemos, es un buen indicador de cómo funciona la economía. ¿Cómo ves actualmente la economía, Óscar? Bueno, evidentemente venimos de unos tiempos turbulentos. La crisis brutal que nos acudió desde 2008 ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado criterios, ha cambiado niveles de confianza de consumidores, de empresas, de accionistas, de inversionistas. Y este momento turbulento, pues también evidentemente se ha quedado, muchas empresas han quedado por el camino, pero ha abierto oportunidades a otros. En el sector del automóvil en concreto es un momento de oportunidades. Hay muchos cambios que... Venimos hablando ya desde hace algunos años de los cambios que vienen, de los cambios que vienen y no nos damos cuenta de que mientras decimos que vienen, están viniendo. Los coches tienen una presión brutal por reducir peso, por reducir consumo, por reducir contaminación, aumenta la electrificación, aumenta la conectividad, aumenta la autonomía de conducción. Y esto son oportunidades para nuevas empresas y para que antiguas se reinventen. Entonces yo lo miro con optimismo. Matrici, además, es una empresa que está, como hemos dicho antes, en la corporación Mondragón. Es una cooperativa. Sí. Y últimamente hemos tenido noticias sobre las cooperativas que a algunas personas les han hecho pensar que el modelo quizá debería de renovarse o debería de actualizarse. Sí. ¿Cómo lo sentís vosotros todo esto? Es decir, ¿qué tal os va el guante de ser cooperativa para una empresa que compite en un mundo profundamente exigente como es el mundo del automóvil? Bueno, yo creo que evidentemente todos los modelos de configuración empresarial tienen ventajas y desventajas. Yo trabajo en el grupo cooperativo Mondragón porque realmente creo que es el que aúna un mayor número de ventajas con respecto a alguna desventaja que pudiera tener. Es cierto que alguna puede tener y las tiene, pero evidentemente el resto también tiene sus propias desventajas. El grupo cooperativo Mondragón ya tiene una trayectoria de decenas y decenas de años de historia en las que ha pasado de todo en este país. Ha habido crisis brutales, ha habido momentos de bonanza, ha habido situaciones muy duras que sobrellevar y gracias a los valores cooperativos del grupo se ha conseguido que este grupo no solamente se mantenga, sino que haya crecido hasta ser el grupo industrial, el mayor grupo industrial del País Vasco, uno de los diez mayores de todo el Estado y creciendo. Y creciendo, evidentemente hay crisis y hay situaciones que hay que saber sobrellevar. El mundo cambia, evoluciona y requiere que las empresas también se adapten a la situación. Pero mirándolo con la globalidad del largo plazo, sin duda alguna el modelo ha demostrado que funciona. Y en ese modelo, en ese grupo, Matrici como empresa ocupa un lugar importante porque es una empresa muy grande, 600 y pico empleados y además muy antigua, ¿verdad? Porque hace años que se fundó. Sí, Matrici tiene 500 empleados en su central, tenemos una serie de filiales, el conjunto de filiales más Matriz rondamos los 650 empleados. Tenemos 53 años ya de historia y en esta historia evidentemente también hemos acompañado momentos de mucho éxito y momentos duros. Ahora mismo estamos en un momento de profundo cambio y transformación hacia una empresa más moderna, más dinámica, más abierta y sobre todo implementando modelos de gestión orientados al logro, a la calidad que pensamos que están teniendo un efecto muy importante en el mercado. De hecho, los clientes están confiando en nosotros, las personas están confiando en nosotros, estamos consiguiendo acometer los retos del plan estratégico con, pues realmente con buenos resultados y somos optimistas, somos realmente optimistas ante el futuro que se avecina. En Matrici, como su nombre indica, os dedicáis a la matricería, a decir, a los troqueles. Sí. ¿Te preocupa la evolución tecnológica y que pueda cambiar el modelo de negocio? ¿Te preocupa que en el futuro, por razones tecnológicas, la forma de fabricar basada en troqueles desaparezca o disminuya? Sí y no. Y me explico. El negocio como tal ha tenido una evolución importante en los últimos años. Después de la crisis iniciada en 2008, hubo un número importante de clientes que decidieron fabricar sus matrices, sus troqueles en Asia. Otros, quizá de más alto nivel, de más alta gama, decidieron apostar, continuar apostando por fabricantes tradicionales europeos y se mantuvieron aquí. Lo que estamos viendo en los últimos años es que aquellos que decidieron tener una aventura asiática están comenzando a volver. Quizá la aventura no resultó tan atractiva en términos de coste total, en términos de calidad, de servicio. Y en esta vuelta estamos nosotros comenzando a vivir una nueva, no podía decir época dorada, pero sí una época optimista. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estos cambios que se están dando en el modelo del negocio de automoción, pues los observamos, no con preocupación, pero sí atentos. Efectivamente, hay cuestiones como pueden ser la fabricación aditiva. No sabemos hasta dónde puede llegar en un futuro. Ahora mismo sabemos que es muy caro fabricar piezas grandes y muy lento. No vemos una fabricación seriada de piezas grandes de automóvil por medio de fabricación aditiva. No vemos una fabricación seriada de troqueles grandes por fabricación aditiva, pero sí de ciertos componentes. Lo que sí queremos es estar atentos a las posibles ventajas competitivas que en determinados aspectos puntuales de la fabricación del troquel o de las piezas pudieran aportar estas tecnologías. Oscar, hoy has estado con los alumnos compartiendo tus experiencias y les hace algunos consejos. ¿Podrías sintetizar en un consejo lo que les dirías no solo a los alumnos, sino quizá a algunas personas que han salido ya de la facultad, pero que están a punto de buscar su trabajo, tu principal consejo para una vida profesional exitosa? ¿Cuál sería? Pues tarea difícil. Ya has visto que me has mandado estar 30 minutos con ellos y me ha costado meterlo todo en 50 minutos. Porque realmente son muchas cosas las que dan ganas de transmitir a los chicos y de aconsejarles y prepararles. Yo quizá volvería a uno de los que hemos hablado bastante durante la clase de hoy. El talento, en mi opinión, es más accesible que las buenas personas. Es más difícil encontrar y saber acertar con las buenas personas que personas con talento. Y las buenas empresas las hacen las buenas personas. Si tengo que dar un consejo a una persona es, evidentemente, prepárate, estudia mucho, capacitate. Pero seguro que siempre va a haber alguien que sepa más que tú. Pero sé buena persona y busca buenas personas para rodearte de ellas. Me encanta oír esto porque esto es muy coherente con el modelo de formación en valores que intentamos en la Universidad de Deusto hacer que sea diferente respecto a otras universidades. Que también transmitirán valores, pero aquí hacemos mucho hincapié en este tema. Estamos en la asignatura de liderado y desarrollo de equipos. Tú tienes un buen equipo directivo, un importante equipo directivo. ¿Cuál es tu pilar? ¿En qué te basas para dirigirlo? ¿Cuál es tu guía? Bueno, sin duda, sin duda alguna, la confianza. La confianza. La confianza. Ninguna persona, nadie, en un mundo empresarial tan complejo, tan competitivo, puede conseguir grandes cosas en solitario. ¿Sabes una cosa, Óscar? En las últimas tres o cuatro entrevistas que hemos hecho a directivos como tú, a esta pregunta han respondido todos lo mismo. Pues me alegro. Me alegro profundamente porque es algo en lo que creo y además sin lugar a ninguna duda. Compartir inquietudes con el equipo, aumentar la positividad, aumentar la complicidad, el ser capaces de coordinar acciones con el mínimo esfuerzo de coordinación, de tener que explicar, justificar, volver a explicar, convencer, que las personas compartan un proyecto. Todo esto es la base de crear un equipo de alto rendimiento y al final es lo que hace funcionar la organización. Que buen mensaje para terminar este vídeo. El secreto para dirigir es confiar en el equipo directivo. Gracias, Óscar, por enseñarnos esta lección, entre otras muchas. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros y encantado para cuando queráis.